Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Armenia, La UFM Estéreo, Barranquilla, Radio Cultural UD Autónoma, Uninorte FM Estéreo, Bogotá, Emisora HJUT, Emisora Javeriana Estéreo, Escenario Radio Santo Tomás, Conradio.com, La UD Estéreo, Oyeme UJTL, Poliradio, Radio UNAD Virtual, UN Radio, Uniminuto Radio, Unisabana Radio, Bucaramanga, Radio Católica Metropolitana, UIS Estéreo, UIS AM, Cali, Emisora Javeriana Estéreo, La Radio USC, Univalle Estéreo, Radio UNAJC, Cartagena, UDC Radio, K13radio.com, Cúcuta, Radio San José de Cúcuta, UFPS Radio, Florencia, Radio Universidad de la Amazonía, Ibagué, Tu Radio, Manizales, Radio Cóndor, Pasto, Radio Universidad de Nariña, Red de Radio Universitaria de Colombia, www.radiouniversitaria.org Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Radio Barrista Ticolor, se trae la mejor información y análisis de la actualidad deportiva del balopié y de lo que pasa detrás de la tribu. Síguenos todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche por la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño. En Radio Barrista Ticolor, hacemos la jugada, hacemos la radio. Hola Pasto Agualongo, hola Pasto Ticolor, buenas noches a todos los que nos siguen de lunes a lunes en este programa de los radio barristas. Una vez más, puntualitos con ustedes, puede ser festivo, puede ser navidad, puede ser la fecha que sea, puede ser mi cumpleaños, pero yo voy a estar acá cumpliéndoles para ustedes porque ese ha sido nuestro deber como hinchas que estamos haciendo radio para los hinchas. Una radio limpia, clara, una radio que solo busca transmitir lo que el hincha expresa por este equipo glorioso llamado Deportivo Pasto. Y hoy un programa especial porque estamos a un lope, a un lope de cumplir el primer aniversario de Radio Barrista Ticolor, 12 de junio es la fecha, hoy estamos a 8, pero déjeme presentar al resto del equipo de trabajo. Alguien nos describió así alguna vez, ellos son como un cuerpo con dos cabezas, yo digo, si es así, un cuerpo grandecito más bien. Julián Piedradito Montes, brother, bienvenido. Un saludo a todos los que nos siguen por el día, el 101.1 FM Radio Universidad de Nariño y los que nos siguen vía streaming en todo el territorio nacional y internacional también. Hoy es 8 de junio de 2015, va pasando el tiempo, ya estamos a mitad de año, son las 7 y 35 de la noche y estamos conectadísimos con ustedes para darles toda la información alrededor del Deportivo Pasto, de las barras, de la Champion, de la Liga Águila, bueno, tenemos un montón de noticias para ustedes, Copa América y estamos conectadísimos, no se despeguen de nosotros y le devuelvo la palabra aquí a mi compañero Gabriel para que siga presentando a la demás mesa de trabajo. Un gusto tenerlo acá, un gusto vivo con él, yo hoy lo tengo acá en la radio, un brother, un buen amigo, un hermano, Camilo Mera, ¿cómo estás, privo? ¿Qué tal Pasto? ¿Qué tal oyentes? ¿Qué tal gente tricolor? Yo feliz de estar nuevamente acá con ustedes, acompañándolos en la mesa de trabajo y dándoles a conocer toda la actualidad deportiva, tanto nacional como internacional, ya que se vinieron sucesos muy importantes en las finales de tanto la Champions como la final de la Copa América, de la Copa América, estoy perdido, me estoy adelantando, la final de la Liga Águila. Esa final, Colombia-Argentina va a ser así, pero vamos por pedazos, vamos por partes. Y un honor presentar acá, la verdad, créame, es un gusto, yo digo, estoy con la elite del periodismo, digo yo, sí, porque hay unos que son creídísimos, yo no sé qué hicieron para ser tan creídos, ¿sí? Me gusta la gente sencilla a mí y la gente que da, la gente capaz, lo llamé ayer, estaba en Bogotá, y hoy me confirmó que llegó a Pasto, Juan Felipe Gil, buenas noches, bienvenido a los estudios de la Universidad de Nariño, bienvenido a Radio Barrista Tricolor. Hola, Gabriel, de nuevo la mano, un saludo, un gusto conocernos, un saludo a Camilo de Igual. Julián, un placer y a todos los oyentes, no, el honor es mío, cuando usted me hizo la invitación, nadie me había dicho eso, sería un honor tenerlo en nuestra mesa de trabajo, ahí me mató y entonces dije, voy como sea y aquí estoy. Lidiando con la portería inclusive, ¿no? Pero así es, así es en festivos y en vacaciones, ¿qué le digo? El país funciona así, a veces la ciudad también. Bueno, nos falta uno que ya ha de llegar, mi amigo Raúl Reina, cargo de la Copa América, pero vamos entrando en materia de una vez, Deportivo Pasto es lo que nos corresponde en este momento y arrancamos con esto que se llama el Minuto del Campeón. Minuto del Campeón, todas las notas y noticias sobre el Superdeco. Minuto del Campeón. Minuto del Campeón. ¡Gracias! De nada, con gusto. Empecemos hablando un poquito de la carrera de usted. Tengo que preguntarle cuántos años haciendo periodismo deportivo. Bueno, ya son... a ver, desde el 98. Desde el 98. ¿Cuándo ascendió el equipo? Cuando Pasto Asciende, la primera vez, empezamos ya a hacer nuestras labores en la radio. Me acuerdo que estábamos en tercer semestre en esa época. Y para pagarnos la carrera teníamos que ayudarnos económicamente con algo. Entonces, pues con comunicación no había nada más relacionado que el tema de los medios. Y empezamos a meternos en la parte deportiva porque nos había enganchado desde hace muchos años. Desde niños siguiendo el fútbol. Mi papá hizo algo de periodismo también. Entonces nos anjotó por ese camino. Y desde el año 98 estamos haciendo periodismo. ¿Cuál es el nombre de su papá? Gilberto Gil. ¿Conocido en la región? Él... no, él más que todo trabajó mucho tiempo en Manizales, en Cali. Aquí la verdad muy poco. Pero nos dejó esa semillita ahí, nos tiró esa semillita y nosotros la cogimos, la arropamos y en ese camino nos metimos. Deliciosa semilla porque hacer radio, hacer medios, estar en los medios es una experiencia muy bonita. Sí, sobre todo cuando uno ve a un equipo como el Deportivo Pasto salir desde muy abajo. Nosotros, o mi infancia, la viví en Cali. Yo me vine a la ciudad de Pasto a los 15 años más o menos. Ya llevo a cumplir 20 años en Pasto. Y nosotros, y mi padre nos llevaba al estadio y entonces nos tocaba ver a la América de Falcioni, de Gareca, de Bataglia. Entonces era un show. Era... estábamos hablando de la elite del fútbol de Sudamérica porque decían que América de Cali era el mejor equipo de esa época de Sudamérica y uno de los mejores del mundo, ¿no? Sin importar dónde habían venido los fondos. Exactamente. Estamos hablando netamente de lo futbolístico. Y el Cali de esa época también era un Cali muy importante. Entonces mi papá nos llevaba cuando jugaba el Cali porque mi hermano era hincha del Cali. O es hincha del Cali, el hombre está feliz ahora porque tuvo el título del Cali. Y yo era seguidor de la América en esa época porque mis primos eran amantes de ellos. Entonces se lo van llevando, uno lo van arropando a uno en ese sentido. Y veíamos a esos monstruos. Yo me acuerdo que entraba uno a ese estadio, a ese Pascual de esa época, había esa grama tan hermosa. Y a Falcioni calentando en una portería. Era una locura. Entonces cuando uno viene a Capasto y ve cómo con las uñas el equipo se empieza a armar, con jugadores humildes. Eso lo va enamorando a uno mucho más. Y entonces en esa época viajábamos, acompañábamos al equipo. Nos metíamos unas palizas en bus impresionantes. Pero de ahí se genera ese amor verdadero, ese cariño por una institución como es la Asociación Deportivo Paso. Me dijo que era de Buga. Yo soy de Buga Valle. Hace 35 años nací allá. Pero inmediatamente nos fuimos a vivir a Cali. Ya tenía yo a mi hermano. Mi hermano es mayor. Me lleva tres años. Somos tres. Mi hermana que también le ha gustado mucho este tema del fútbol. Hemos sido todos muy futboleros. Pero nos fuimos a Cali. Y digamos que desde esa época nos atrapó el tema del fútbol. Porque Cali es una ciudad futbolera. Y amanecíamos escuchando programas deportivos. Yo hacía tareas escuchando programas deportivos. Me dormía escuchando programas deportivos. O sea que estaba metido en el tema de los medios, escuchándolos desde muy pelado, desde muy pequeño. ¿Comunicador social? Comunicador social, periodista, sí. Ahora la carrera tuvo otro enfoque. La estudié aquí. Nos vinimos... ¿A quién pasa? Sí, señor. Nos vinimos acá a la ciudad de Pasto. Yo tenía aproximadamente unos 13, 14 años. Y nos enganchó la ciudad. Yo le decía a Julián que la diferencia de Cali a Pasto en esa época fue muy grande. Cali es una ciudad muy agresiva, muy fuerte. Y sobre todo para el adolescente es muy complicada. Hay muchos miedos. Los padres de familia no lo quieren dejar a uno hacer nada, sino tenerlo en la casa. O montar bicicleta ahí en la manzana. Mientras que cuando llegamos a Pasto notamos un ambiente más sano. Más limpio, para ser amigos, vecinos. Entonces, digamos que nos cambió un poquito el panorama de la imagen normal que tienen de Pasto. Porque cuando hablan de Pasto se imagina a uno otras cosas. Y cuando nosotros llegamos nos encantó. Yo me enamoré de la ciudad. De hecho, a mí me obligaron a devolverme a Cali un año. Me obligaron. Porque mi padre se me metió en la cabeza que tenía que terminar el colegio en Cali. Yo llegué al San Felipe en él y aquí lo estudié. Un saludo para toda la gente de San Felipe. Y cuando me mandan por allá, yo digo, no, yo me tengo que regresar a Pasto. Pasto es mi tierra. Dejé, amigos, amigas, novias, bueno, tantas cosas que uno se va. Sobre todo novias. Le van gustando de la ciudad. Y entonces llegamos acá y dije, no, hago mi carrera en la ciudad de Pasto. Y muy feliz de haberla hecho aquí. Bueno, y qué bueno que ha sido formado aquí en la universidad, aquí en el centro de la ciudad de Pasto. Y quería preguntarle por su presente profesional. En ese momento, Juan Felipe Gil, ¿qué está haciendo en los medios? ¿En qué está trabajando? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, en este momento estamos trabajando en el canal local de Claro, en el canal Nariño Televisión. Soy el director del programa Deportes, se llama Teledeportes, se emite de lunes a viernes, valga la cuña, dos y media, uno y 45, por el canal 104 de Claro. Y el noticiero se emite a las 8 de la noche, también de lunes a viernes. Y soy el director también del noticiero con otro compañero, porque digamos que él se encarga más del tema general y yo de lo deportivo. Y llevamos ya cuatro años en esta empresa, formamos una empresa, hicimos una empresa con un socio y unos amigos. Y decidimos emprender este camino. Y en este momento hacemos la corresponsalía del canal Winesports, que es el canal que ya todos saben, pues, transmite los partidos del público colombiano. ¿Usted es de los pocos, perdóname, que yo he visto que están en la grama como periodista, o es el único? No, yo estoy con Germán, Germán Paz, que es mi llave, mi parcero, mi compañero, sí, el hombre. Él y yo estamos en todas partes. Yo no sé cómo hago para aguantármelo a mi amigo Germán, no, mentira. Cómo hace él para aguantarme a mí, ya hemos estado 10 años en todas partes que hemos estado, compartimos. Digamos que más allá de una labor, hay una amistad con Germán, es un gran profesional, para mí el mejor, porque no hay nada mejor que un periodista informado. Y él está en todas partes. Donde haya movimiento deportivo él está ahí. Entonces, no vale nada. No vale ni la pinta, ni la voz, ni los ojos, ni el pelo, ni la ropa, ni la... Nada, cuál es lo informado que usted esté, lo que le pueda aportar a la gente, la información que le llega a la gente. Entonces, con Germán, digamos que hemos hecho buenas llaves. Y estamos ahí desde que el fútbol colombiano lo transmitía a otra empresa, ¿no? ¿Se acuerdan que antes que se hiciera Wynn había otra empresa que transmitía, que era Telmex, pues, en esa época? Y desde que Pasto sube, nosotros estamos como corresponsables. Y cuando se hace el cambio a Wynn y todo esto, también nos llaman, desean que continuemos trabajando para ellos y ya llevamos ya un tiempito importante trabajando allí. ¿Haciendo televisión únicamente o antes hacía radio? Yo empecé en radio en el 98, tuve la oportunidad de pasar por Colmundo, por Todelar, por RCN, por varias empresas. Hasta que el tema de la televisión, digamos que lo asumimos con mucha responsabilidad. A eso del año 2002, se crea el primer canal local en Pasto, que era de la empresa Cambiunión en ese momento, lo que hoy por hoy maneja el canal CNC, que todavía siguen ellos trabajando. Empezamos allí y digamos que lo asumimos con mucha responsabilidad, nos metimos de lleno en el cuento y nos absorbió mucho tiempo. Hacer radio es muy bonito, yo digo que la radio es sensacional, pero cuando uno se mete en el tema de la televisión, hay una responsabilidad en cuanto a producción, hay más tiempo que se le tiene que dedicar. Y entonces dejé la radio, dejé la radio y me dediqué lleno a la televisión y ahí vamos, pero espero volver algún día de estos a la radio. ¿Hace cuánto no estaba en radio? Yo creo que hace unos 7 años que me hago radio. De los 18 años que llevo de carrera periodística, hace 7 años me hago radio. ¿Y qué se siente? Estar sentado frente al micrófono. Genial. No, recordarme los momentos. Además que en Pasto hay unas emisiones muy buenas. Yo tengo que decir, por ejemplo, usted va a Todelar y el estudio de Todelar es impecable. Usted va a RCN, el estudio de RCN es impecable. De las que pude trabajar de Colmundo es impecable. Y veo acá esto también, muy bien organizado, muy bonito. ¿Primera vez aquí en Radio Universidad? Sí, sí. Primera vez, no la conocía. Entonces, me lleva como a esas épocas y la verdad muy contento. Muy bien, muy chévere. Muy bien. Nosotros lo sentimos muy a gusto. Usted se lo siente fresco, alegre, joven. Hace parte de lo que nosotros llamamos la nueva radio. Para no escuchar ese discurso de siempre, sobre todo esos discursos comprados, ese ladrillo de siempre. Entonces, es lindo, la verdad. Le presento a toda la gente, un amigo más, lo podría decir así. Este programa surge en una barra popular del Deportivo Pasto. Y bueno, ya vamos para nuestro primer aniversario. Por eso es que lo queríamos tener justamente para... Me tienen que invitar a la barra un día de esto. De pronto se dé la oportunidad. Sería chévere poder compartir con ustedes esa experiencia. Porque es que, de este lado, uno ve el espectáculo y todo lo que ustedes viven. Pero qué bueno sería meterse a uno en ese cuento, ¿no? Que lo puedan invitar a uno en realidad cómo se vive, cómo lo hacen, cómo se preparan. Porque yo no me imagino que llegan a última hora y ya. Yo creo que hay una preparación previa, vamos a hacer esto. Y eso sería chévere poderlo conocer. Y como ya se acabó la sanción, esperamos para el primer partido, que es Contra Millonario, ya sea nuestra primera salida. Algo muy lindo para motivar al equipo, que ojalá dé los mejores resultados. Antes de pasar al Pasto, ¿por qué me le pones un poquito de calorcito a la noche? Puede ser, viejo Julián, como para irnos animando un poquito. Sabroso suena el scan, ¿no? Ese temita es bueno, ¿no? Yo te sigo de los calzones rotos, como para ir poniéndole ambiente a esto. Vamos a hablar del Pasto de una vez. Entremos en materia. Hay 18 jugadores ya contratados, es lo que tengo entendido. Piedra Itay tiene la lista. Llegaron, había la semana pasada, habían 5. 4 que se habían quedado 9. Entiendo que llegaron 9 más esta semana. Es así, Piedra. Correcto, sí, así es. Tenemos nuevas contrataciones. Hace 8 días habíamos dado, digamos, una información que venía un paquete de jugadores. Aquí tenemos la segunda entrega. Ya tenemos, al fin se pudo concretar con el exdeportivo Pasto Nelson Ramos, que ya estuvo, pasó por el equipo y tuvo una muy buena presentación. Y al parecer le quedó gustando la casa y retorna nuevamente al seno del equipo volcánico. Y las cosas de acá, entonces. Exactamente, incluso ella estaba haciendo, si no es un mal, hacía periodismo con... Sí, sí, en la telepolémica. Telepolémica. Que ella es Pastús, sí. Lugar de nacimiento de Nelson Ramos, es popayán, es payanés, el hombre, trayectoria, deportivo Pasto, equidad, América, millonarios, deportivo Quito y selección colombiana de mayores. No hace mucho estuvo convocado para la selección colombiana. Juan Felipe, ¿es un buen refuerzo para el Pasto? Yo creo que sí. Yo creo que Nelson, aparte de conocer la plaza, es un hombre que ya adquirió una experiencia. Miren que después de Pasto pasó por equipos importantes como América o Millonarios. O sea, en Millonarios no es fácil. Asumir la presión no es fácil en Millonarios, lo mismo que en América. Tener una experiencia internacional, forma, es importante también. Entonces yo creo que Nelson, además Nelson tiene muy buenas condiciones y le voy a decir algo. Nelson Ramos es el arquero que mejor saca en el fútbol de Colombia. Y ese no es un tema que se puede dejar así simple. Hay muchos equipos que se empiezan a armar desde la capacidad de saque del portero. Los contragolpes, las salidas rápidas se empiezan a armar desde el saque del portero. Lo hemos visto en las últimas competiciones internacionales, como después de saque largos del arquero, después de un ataque del rival, jugadores veloces explotan esa posibilidad y logran convertir gol. O sea que ese es un valor agregado que tiene un arquero que ataja bien, pero aparte de eso maneja bien los pies. Personalmente, como hincha, yo también creería que es un buen refuerzo, sobre todo para el arco del Deportivo Pasto, que es donde había tantas falencias. ¿Viene Soto? Pues yo creo que ahí el director técnico... Porque el otro es Soto y el otro era... Está así. Pero es que ahí está lo bueno. Es que ahí es donde los dos se van a matar, entre comillas, para ver quién es el arquero. O sea que Soto sí quedó relegado a hacer el tercer arquero. No, claro. Es que antes poníamos al menos malo. Y ahora entonces tenemos que poner al mejor de dos con buena capacidad. Y eso es diferente. Eso es muy distinto. Es que eso es lo que merece el Pasto. El Pasto no merece poner al menos malo, sino hacer una competencia sana de dos buenos jugadores. ¿Quién sigue en la defensa, Piedraíta? Bueno, tenemos al defensa central Daniel Briseño, lugar de nacimiento Cúcuta. Trayectoria. Jugó en Deportes Tolima, Deportivo Cali, en Monagas de Venezuela, Junior y Equidad, y también estuvo llamado la Selección Colombia Sub-20. Este tiene un hermano que también viene al Pasto, como delantero. ¿Ya están grandes o es mi sensación nomás? Al menos 30 años ya tienen los dos hermanos. Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando uno empieza a escuchar las caras nuevas, se llena uno como de ese ánimo que les vaya bien. Y no quiere uno como cerrarles la puerta sin haber llegado. Claro. Por lo menos de mi parte, espero lo mejor de estos jugadores. En el caso de los Briseño, tienen experiencia, han estado en equipos importantes también. No están ni jóvenes ni viejos, pero como dicen por ahí, en el fútbol no hay ni viejos ni jóvenes, hay buenos o malos jugadores. Entonces, si vienen a aportarle al equipo, bienvenido sea. Creo que están en una edad apropiada. Ahora, ¿qué me preocupa? Como le hemos perdido un poco la pista inmediata, que se aseguren bien los directivos y el técnico, que estos jugadores vengan con ritmo. Llámense Briseño como se llamen. O sea, que no nos quede el mero nombre. Claro, porque el pecado que se cometió el semestre pasado, fue que se puso un poco de gente, por amistad de directivos, por amistad de empresarios, sin ni siquiera saber cuántos partidos habían jugado en el torneo anterior. Y había jugadores que no jugaron en el torneo anterior. Y los trajeron como refuerzo, súper refuerzo. No jugaron ni dos ni tres partidos como titulares. Y se miraron las consecuencias. Entonces, si estos jugadores tienen recorrido y tienen partidos encima y vienen con ritmo, bienvenido sea. ¿Quién más sigue en esa lista, Piedrita? Disculpame, le hago una pregunta. ¿Usted considera que el tiempo que le dan al Deportivo Pasto para acoplar el equipo para el próximo semestre es suficiente? Es corto. Es corto. Es que los segundos semestres son más difíciles que los primeros. Porque en el segundo semestre, los equipos, la mayoría de los equipos, lo que hacen es, ya tienen una base y se maquillan con dos o tres jugadores. Pero lo del Pasto es una cosa impresionante. Es que Pasto está prácticamente empezando de cero. Usted arranca el año y casi todos cambian mucho jugadores. Hacen pretemporada y todos a la par van haciendo pretemporada en pleno campeonato. Este segundo semestre no. Este segundo semestre es acondicionamiento futbolístico y físico. Mientras que Pasto tiene que hacer pretemporada. Y una pretemporada de tres o cuatro semanas es muy poquitiva. Yo creo que está claro, ¿no? Bastante. Lateral izquierdo, Alex Díaz. Lugar de nacimiento, Bahía Solano, Chocó. Hermosa tierra. Mi hermanita está allá, déjame mandarle un beso. Está por allá, prestando su servicio a una institución que yo detesto. Pero bueno, ¿y qué hace? Y me quería mi familia mandar para allá, viva. No me conocen, no me conocen. En serio. Bueno, un saludo a todos los de Bahía Solano si están conectados con nosotros. La trayectoria de Alex Díaz. Selección Colombia Sub-20, América y Millonarios. Ya hubo un jugador acá de Bahía Solano en el Pasto. ¿Se acuerdan de Freddy Hurtado? Lateral derecho que pasó por el Deportivo Cali, por el Deporte Estolima. Él también, desde Bahía Solano y pasó. Y por Envigado también pasó y fue jugador de Pasto. Y el fuerte de lo deportivo en Colombia está en el Pacífico colombiano. O si no, el actual campeón de Colombia que es Deportivo Cali, que ganó ayer. Sí. Toda su plantilla, por lo general, viene del Pacífico. Es verdad, es verdad. Mucho tumaqueño en él, ¿no? Correcto. Nariñense. Y Nariñense que va a trabajar a otros equipos, no al equipo de la región, que es lo curiosamente extraño. Seguimos con el lateral derecho, Francisco Córdoba. Lugar de nacimiento, Pueblo Rico, Rizaralda. Una tierra que conozco muy bien. Trayectoria, Pereira, Medellín, Cúcuta, Huila, Laquidad y Charlotte en Estados Unidos. Jugó en la MLS en Estados Unidos. ¿Y viene del equipo de Estados Unidos directo al paso? Sí. Correcto. Al menos en el sueldo, yo creo que sí. No, no sé. La diferencia de ganar dólares a ganar pesos. Claro, hay que ver cuántos partidos jugó, si era suplente, si era titular. Es que esas son cosas que a veces nosotros no las notamos. Bolinche, normal, no las evidencia. Pero el directivo no le puede pasar por encima de eso. Un directivo no puede dejarse meter los dedos a la boca, como lo hicieron en el semestre anterior, de poner una cantidad de jugadores que no venían con ritmo, que no venían compitiendo, que venían lesionados en una para de tres, cuatro, cinco meses. Incluso jugadores que venían supuestamente de Banfield, de Argentina y no sé qué, y nunca jugaron. El goleador de Honduras, se supone que venía el goleador de Panamá. Claro, y supuestamente el goleador de Panamá. Y era mentira, porque nunca fue goleador de Panamá. Nosotros revisando la ficha de Arboleda, de Justin Arboleda, miramos y era mentira. 2014, 2013, y nunca aparecían los top tres de goleadores de Panamá. Y acá nos vinieron a decir, simplemente porque un directivo es amigo de un empresario, y el empresario es amigo del directivo, y se lo impusieron al técnico, que mal hecho se lo dejó meter también. Entonces, pueden venir de donde sea, pero ojalá vengan con ritmo, con ritmo de competencia. Además que la MLS, pues a pesar de que tiene un poder económico muy grande, no es una liga competitiva. Yo creo que más de un jugador quiere buscar por lo menos su asiento en el fútbol latinoamericano. Seguimos con el volante, Júber Asprilla, lugar de nacimiento, Quibdó, tenemos dos chocuanos ya, y el señor Asprilla jugó en Millonarios y en Once Caldas. ¿Lo conoce? Rápido, sí. Es un jugador rápido de esos chiquitos. Decían que iba a ser el Willington Ortiz. Cuando él salió, dijeron que iba a ser el reemplazante de Willington Ortiz. Bueno, se la pusieron muy alta a mi amigo Júber. No pasó eso con él, pero es un jugador de características así, es un encarador, es un jugador que piensa más en la ofensiva que en el trabajo defensivo. Yo me imagino que el técnico lo va a poner como un volante sobre la banda, como una alternativa de Marlon Fernández, que se acomodó muy bien sobre esa zona. Pero es un volante de vuelta, más con condiciones ofensivas, es una culebrita, así es, digamos, este Júber Asprilla. Al estilo del científico del gol, Darwin... Quintero. Quintero. Lo que pasa es que Darwin jugaba casi siempre delantero, casi siempre delantero. Asprilla lo ponían de volante, goleador no es, no es un jugador que permanezca en el área rival, no es ese generador de faltas, es un jugador que en una salida rápida le puede solucionar problemas al equipo, porque hace rato no tenemos salida rápida, somos unas tortugas saliendo desde atrás, lo que me imagino le quiere inyectar el profe Tichel Berrío, es velocidad. El problema del fútbol es eso, es velocidad. Es de empaque pequeño, es más bien bajito, pero imagínense, si lo comparaban con Willington Ortiz, era por su picardía, incluso también por su parecido físico. Marlon Fernández es un hecho, se quedó en pasto. Sí, Marlon Fernández hasta ahora oficialmente se queda con el equipo. Había pretensiones de Nacional, pero se queda con el equipo. Qué bueno, es una muy buena noticia. Y tenemos al mayor de los Briseño, que va a jugar de delantero, estoy hablando de Oscar, nacimiento, lugar de nacimiento Cúcuta, y al parecer, pues Oscar es el mayor, porque tiene una trayectoria mucho más amplia que la de Daniel, ha jugado en Tolima, Millonarios, Club Sport, Herediano en Costa Rica, Monagas, Mineros y Deportivo, Anzuategui en Venezuela, Selección Colombia, Sub-20, y también ha sido convocado para la Selección Colombia de mayores. Tiene la misma edad de Daniel, porque son gemelos. Ah, son gemelos. Gemelos o mellizos, bueno, ahí sí me enredo yo un poco en ese tema. O sea, son contemporáneos. Se lo nacieron en el mismo día. 10 minutos y lo llevo a uno a los dos. Eso, digamos que sí. Digamos que sí. Tiene la misma edad. Ayer incluso, uno de los dos, llegó a Pasto, porque cuando llegamos a Pasto, también él venía. Eso que se lo encontró en el avión. Se lo encontré en el aeropuerto, si venía en el mismo avión y ya estaba acá en la ciudad. O sea, que mañana empieza a entrenar. No tengo ni idea cuál es. Va a tocar buscarle Lunares o algo parecido o diferente, pero ya uno de los briseños está aquí. Deme la nómina completa de los jugadores que están actualmente o de las contrataciones que ha hecho Deportivo Pasto. Pues les queremos comentar a todos los hinchas y fieles seguidos del Deportivo Pasto que así está el equipo hasta el momento. De arqueros tenemos a Nelson Ramos, Luis Estacio y Jorge Soto. Bien. Ahí está bien. O sea, ese que era un punto endeble en el anterior semestre, nos aseguramos. Sí, porque es que mire, cuando trajeron a Estacio dijeron, no, en vez de traer otro arquero de peso con esa plata se traen al goleador. No, un momento, mire lo que pasó el semestre pasado. Había un supuesto gran arquero como el señor Odriozola y Odriozola y Odriozola se lesiona, no sé de qué porque en última la verdad... Era el codo, ¿no? que tenía un inconveniente. Bueno, y entonces... ¿No se lesionó? Y entonces el tipo quedó ahí como... No, es una muy mala imagen la verdad. Y entonces le tocó a Soto y Soto hizo bien dos, tres partidos y el resto se vino al piso y faltó ese arquero que es tan fundamental en un equipo de fútbol. Fundamental en un equipo de fútbol. Entonces, ¿qué hicieron bien? Y sí hicieron bien los directivos ahora los arqueros. Hay tres buenos arqueros porque Soto no es malo. No, no, para nada. El problema es que a Soto le aloceraron al charco, como tiraron al charco a Caquetá Meneses, como tiraron al charco a... Al mismo Team Quintero, si se quiere. Bueno, a Quiñones. Quiñones, Quiñones, Quiñones. A bonito Quiñones. Pero, pero son muchachos que están en aprendizaje y Soto es un gran tercer arquero. La defensa, Piedraíta. Tenemos a Daniel Briseño, Darío Gustos, Dani Aguilar, Alex Díaz, Francisco Córdoba, Camilo Ceballos, que ya viene del proceso anterior, Jonathan Ávila y Omar Mancilla, que es otro de los que se quedaron en el Deportivo. ¿Algo para agregar allí, Juan Felipe? No sé, de pronto un defensor central más rápido, más veloz. Aunque, Ávila lo nombraste, Julián. Correcto, Jonathan Ávila. Bueno, Jonathan tiene condiciones más de velocidad, pero sí creo que le hace falta un central con un corte más veloz a la defensa del equipo. Porque Ceballos se ubica muy bien, pero no es el más veloz. Tiene talla. Tiene talla, pero sí creo que le hace falta un jugador de esas condiciones. Un central más veloz. O sea, en los cupos que quedan, que se asegura un central más veloz. Perfecto. Medio campo. Listo, Gabriel, tenemos a Marlon Fernández, Giovanni Martínez, Júber Asprilla, Breiner Belalcázar y Jonathan Gómez. Aquí casi son los que se mantienen pues bastantes nombres de los que trabajaron en el primer semestre. Creo que Hurtado también se queda, ¿no? Freddy. Pero confirmado, de que está más cerca. Sí, porque es que con Freddy Hurtado hubo una negociación, John Freddy Hurtado, hubo una negociación con el Tolima, con el senador Camargo. Y el jugador fue prestado hasta diciembre. Entonces, si el Pasto llega y se lo devuelve a mitad de año, tendría que seguirle el Tolima pagando su salario, lo que le cerraría la puerta al Pasto de una negociación con el senador Camargo con la gente del Tolima Futuro. Más allá del rendimiento futbolístico de John Freddy Hurtado, pasa más por la parte administrativa. Pero, ¿valría la pena? No, futbolísticamente es un buen suplente. Gracias. Ya lo he dicho todo. Delanteros, Oscar Briceño y Ebrahim Diáfara. Y ahí sí estamos cruditos, ¿no? Sí, yo creo. Falta mucho, ahí sí falta, falta mucho. Falta un delantero, delantero, uno que la meta. Sí, y no, y no se puede pensar que Ebrahim Diáfara o que se iban a traer todos, todos van a jugar todos los partidos. Vienen las lesiones, vienen las sanciones, vienen muchas cosas en el fútbol. y entonces, esa disputa sana que hay hoy en el arco, qué lindo sería verla arriba. Porque la del arco es una disputa para alquilar balcón. Entre Estacio y Ramos, mejor dicho, se van a coger de los pelos a ver quién va a ser el titular. Y eso va a potencializar el arco de Lula. Y arriba igual, arriba hay que traer, si no, otros dos jugadores importantes arriba. Efraín Diáfara no es goleador para la gente que cree que Efraín Diáfara va a ser goleador. No, es que Efraín Diáfara hizo uno o dos goles en la temporada pasada. Hay delanteros que no necesariamente tienen que ser goleadores. Hay delanteros que desgastan, que chocan, que abren el espacio, que a un terreno libre. Van por la pelota a la banda, entonces saca al central de la posición y ese espacio que deja al central lo aprovechan los volantes que van llegando desde atrás. Pero esos jugadores tienen que ser veloces, tienen que ser pícaros y Diáfara lo es, Efraín lo es, pero no es goleador. La gente de pronto al cuarto o quinto partido que no ha hecho un gol le tenga paciencia porque ese jugador no es goleador. Pero entonces si falta uno que la meta, el 9-9. Sí, porque Briseño digamos es 9, pero es que no sabemos cómo vienen los Briseños. Ese es el problema. Ese es el tema. Yo no creo que el profe Tichem se vaya a arriesgar. Él sabe y lo dijo. El equipo lo estuve armando yo porque es que a Quintabani se lo armó un directivo con el beneplácito del resto. Pero perdóneme si lo que dijeron, inclusive lo dijo aquí uno de los directivos que tuvimos en este programa, el señor Oscar Casabani, que el equipo de pe a pa lo armó Quintabani. No, es que déjeme entender esto. No, 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 es que a ver, yo paso una, yo estoy cogiendo un cuaderno y un lapicero aquí, ¿no? Entonces yo me siento con usted y le digo, mire, yo tengo este jugador y incluso lo tengo entrenando desde el semestre pasado. Yo le estoy pagando el almuerzo, la cena, le estoy pagando todo. Es un buen, póngale la 10, que ese es el reemplazante de Villota. Póngale la 10, profe. ¿Seguro, fulano? Seguro. Póngalo en la lista. Sí, el técnico, para no discutir, porque ya salió una vez del pasto por discutir los directivos en el 2007, acuérdense. Entonces pone al fulano en la lista. Y así, ese directivo le empieza a hablar al oído de varios en la lista. De algo como cinco allí amigos de empresarios. Entonces es que escoge de una lista preseleccionada ya. Claro, entonces, venga, este, venga, ta, 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 ta. Entonces, entonces Quintabani metió los de él, tal, los que él quería. Entonces los embuchados los metieron en esa lista de 25, por lo menos cinco o seis eran unos embuchados bravos, pero bravos, descarados. Es que no eran, si es que no era todo el equipo. No, descarados. Bueno, sí, yo le tiré por lo bajo, le tiré por lo bajo de cinco o seis que conocí. Aquí se puede decir las cosas como son. Ah, bueno, entonces abajo de la hojita dice, visto bueno, técnico. Y entonces, claro, coge el técnico y firma. Y con eso lo abrocha. Entonces, con eso que va, abrochado el técnico. Porque, lógico, el visto bueno de la lista la dio él. El visto bueno de toda la lista la dio él. Pero quienes le sugirieron los jugadores y el técnico por hacer el favor a ese directivo le puso jugadores, no se hizo responsable. No se hizo responsable. O aquí les dijo que él se hizo responsable de uno, dos o tres jugadores. O algún directivo vino aquí a decirle, yo me hice responsable del fulano, del sutano, del mengano. Ah, bueno. Todas se la tiraron al técnico. Pero es un secreto a voces que cinco o seis, yo se la tiro por lo bajo, fueron embuchados de un directivo. Masto, decime en qué estación radial te las cuentan las cosas de esta manera. Decime dónde, en serio. Y así, y así lo ratifican porque en el fin de semana, terminando la semana anterior, le hicieron una entrevista a Lalo Granja, que es uno de los, o hace parte de la junta directiva. Está mejor, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues, se está recuperando de su enfermedad y ya se está poniendo las pilas con Deportivo Paz, necesitamos gente comprometida y con sus cinco sentidos puestas en el equipo, pero de preguntar que qué había pasado con el Deportivo Paz en la Liga 1 del 2015. Y la responsabilidad fue Quintabal. Claro, y hay otra cosa, y es que cuando, a ver, mire, aquí hay un tema, el directivo, el problema en Pasto es que la gente dice que los buenos directivos son la gente que tiene plata. Entonces, que para llegar a ser directivo del Pasto hay que tener plata, ¿no? Entonces, ahí empezamos mal porque es que el directivo debe tener también conocimiento de fútbol. El presidente de Santa Fe, el señor César Pastrana, es técnico AFA. Pastrana es técnico AFA. Y Pastrana se ha encargado de rehabilitar a un poco de borrachos y a un poco de gente que se había salido del hilo futbolístico y el hombre los trató de rehabilitar. Uno le dieron más que otros. Arias, era alcohólico, los llevó a Santa Fe y los rehabilitó. Luis Páez salió del Pasto por tomador y allá hizo sus golcitos. Wilder Medina, ¿qué ha sido el cartel con Wilder Medina? Y el hombre lo asumió. Campeón, la rompe, la rompe. Hizo goles hasta donde le dio, después ya por otros temas Wilder salió. Y así como él, varios jugadores. Entonces, hay que saber de fútbol y también de manejo. Pero el problema en Pasto es que que hay que tener plata. Entonces, el directivo de plata es empresario o es médico o es, o tiene su propia empresa. Entonces, viven ocupados en sus cosas y no porque gaste el refrigerio o porque preste la camioneta para ir a recoger a los jugadores o al técnico, es un buen directivo. O porque es amigo de un político. Entonces, él se nos va a abrir la puerta con fulano de tal que es amigo del presidente. Y resulta que empiezan con unos brillos impresionantes pero después ya el tiempo no les da. El tiempo no les alcanza. Entonces, ¿qué pasó ahora? El resto de los directivos le dejó la tarea prácticamente a ese directivo que dijo, sí, yo acompaño al técnico en el armado del equipo. Y ese directivo le metió más de un embuchado al Deportivo Pasto y no sabe de fútbol. No sabe de fútbol. Ese directivo no sabe ni de fútbol, ni de baloncesto, ni de microfútbol, ni de natación. No sabe de nada porque todo lo que ha tocado lo dañado. Correcto, así es, pero déjenme decirles para cerrar ya este minuto del campeón que Radio Barrista Tricolor conoce de que van a traer un delantero extranjero y otro nacional. O sea, que todavía para esa cabeza hay todavía dos contrataciones pendientes. Perfecto. Yo quiero enviar un saludo. Toda la banda, bueno, mucha gente de la banda la verdad se hizo presente el día viernes. El amigo Mayron, ¿Mayron? ¿Qué es Mayron? Mayron Luna abrió un local, un local de comidas, la temática de un fútbolera. Estuvimos ahí probando unas comiditas, unas costillitas, unas alitas, hamburguesas y allá, en este momento está la gente reunida escuchando Radio Barrista Tricolor. Yo le mando un saludo. Mayron, no puedo nombrar tu local, vos sabes, pero, claro, porque no es una radio comercial entonces nos acatamos a eso. Pero allá está la gente y le envió un saludo. cordial a todos los que están allá y déjeme poner una cancioncita a piedra si es que me lo permite. Tengo una cumbita villera dedicado a unos sujetos vestidos de verde que donde nos ven nos joden la vida. Donde nos ven nos joden la vida. Ya eso es, están empecinados. Puede ser, esto es Policía, Policía de los pibes Chorros. Duro con ellos. ¿Lo qué? Chorros. 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 Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Me la como a tu mujer, me la como a tu mujer. Me la como a tu mujer, me la como a tu mujer. Me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Policía, policía, que amargado se te ve, cuando voy a estar patrullando, me la como a tu mujer. Y a tu mujer mucho, mueve pasiones, mueve de todo, la verdad, sobre todo en este fútbol moderno, un fútbol donde el dinero pareciera tener la razón muchísimas veces. Quiero enviar un saludo a mi hermana Ginette Caterini Juajinois, que el día sábado se graduó de sus estudios después de bachillerato, y la estuve acompañando en la ceremonia del Hotel Chambú. Muy linda ella, ¿no? Felicitaciones. mujer de Leo ella es así de buen porte y un semblante impresionante todo el tiempo exacto, y se graduó con honores yo le dije que le iba a felicitar en la radio, hizo la del hermano nuevamente, ella me acompañó cuando me dio el papayán de derecho ese día tuve la oportunidad de mi trabajo de tesis, recibo un reconocimiento y ella hizo lo mismo así que los de Leo parados gracias vieja, se ve que la crianza fue muy buena Camilito, Liga Águila Liga Águila terminamos con la final de la Liga Águila de este primer semestre de 2015 y tenemos que el Cali adquiere su novena estrella, para tratar la Liga Águila tenemos tres temas interesantes en primer lugar las cifras que se movieron en la final de la Liga Águila, ya que en el partido en Medellín se movieron según Fenalco Antioquia 15 mil millones de pesos se habló de 44 mil espectadores, se habló también de 42 mil 500 boletas salieron a la venta, de las cuales 35 mil fueron compradas por los abonados del equipo y tan solo 7 mil 500 se vendieron al público en general la taquilla estaba surtida de precios, por decirlo así habían precios VIP de 280 mil pesos hasta los precios que se abarcan en Norte y Sur, que eran de 45 mil pesos la popular, 45 mil pesos 45 mil pesos en taquilla se recaudaron 3 mil millones de pesos, hablando de que mil millones de pesos fueron del público en general y 2 mil millones fueron de los abonados un dato interesante es que el DIM recauda semestralmente 2 mil 500 millones de patrocinadores, en publicidad recauda 750 millones semestrales en la sola final recaudó 100 millones de pesos y por derechos televisivos los cuales le corresponden a la DIM mayor se le designaron 1 mil 500 millones de pesos mueve dinero el fútbol y Medellín es un equipo muy organizado es que lo de Medellín es un ejemplo es un señor muy carismático que lo tildaban de loco de tonto, de estúpido acuérdese que cuando sacaron a Hernán Torres vino la baja futbolística de Medellín y todo el mundo se empezó a burlar del Medellín, que era un recreacionista el presidente del Medellín y el Medellín contrató la junta directiva contrata a este señor pero lo que hace este señor es empezar a generar estrategias de mercadeo para tener el estadio lleno y para que el equipo se vea respaldado en la fase clasificatoria vendieron abonos y casi todo el mundo los compró juegue Huila, con Nacional, con Santa Fe con Unión Autónoma el estadio estaba lleno y eso es un gancho para los patrocinadores si yo soy dueño de una empresa y me siento al frente del televisor porque soy un ejecutivo no puedo ir al estadio y me pongo a ver el partido del Medellín contra Huila, contra el Tuluá y lo veo lleno yo digo, esta gente muere ahí es donde hay que invertir el dinero pero yo puedo invertir en un equipo donde a duras penas van 10 o 20 pelagatos es que ese es el problema entonces al tipo lo tictaron de recreacionista y él empezó a generar esas estrategias empezó a regalar camisetas empezó a regalar banderas empezó a regalar una cantidad de cosas gente dedicada solo a la presidencia de un club así tiene que ser en Pasto que le paguen al que sea al que deleguen pero que se dedique el tiempo 100% a la asociación deportiva Pasto y no el ratico libre que le deja la empresa inclusive Piedra un día contaba acá que estuvo en la Popular tocando el bombo con la barra lo que pasa es que el presidente del DIME es muy joven no pasa de los 38 o 40 años y en las estrategias de mercadeo se supone que era la Popular o sea que él sí identificó que las barras organizadas son el jugador número 12 sin duda cosa que acá aún no la ven y que hacen parte del espectáculo lo que pasa es que bueno son cuestiones de mirar más bien hablemos de fútbol si si hablemos de fútbol un buen partido partido de final a la larga si la verdad los dos equipos muy retraídos los dos equipos se cuidaron mucho en un principio de no cometer errores de tal manera que es hasta el minuto 21 donde Brian Angulo después de un tiro libre estampa el balón en el horizontal de la portería del Deportivo Cali sin ocasionar mayor daño y es después 15 minutos después donde Gerson Candelo en un tiro libre que logra sacar el arquero Antonio Silva pone en riesgo la portería del del equipo sin embargo es ya en el minuto 39 cuando el partido estaba por terminar que después de un tiro libre de Gerson Candelo Andrés Roa logra marcar el primer gol y termina el primer tiempo con el marcador a su favor sabiendo que el partido de ida había sido en favor del Cali tenían el primer tiempo del partido de vuelta y ya totalmente a su favor yo le dije a Camilo en ese ratito te acuerdas el Cali es campeón ¿me acuerdas? yo dije lo mismo sin embargo ya empezado el segundo tiempo apenas a los dos minutos de iniciado el segundo tiempo una mala salida del portero Ezequiel Hernández da para que el poderoso de la montaña se gane un penal que cobra Vladimir Marín el cual lo estampa con fuerza en el horizontal y pierde toda oportunidad de cambiar el curso del partido después de esto el equipo de Lonel no reacciona se complica en el tránsito del partido el Cali mientras tanto se espera a que transcurran los minutos sin embargo en el minuto 69 Junior Monsalvo después de una buena jugada de Hernán Echalar que arranca por la banda derecha y lanza un pase de la muerte termina dándole el descuento al DIN que la verdad marca un partido sin pocas acciones pero que fue muy decisivo al momento de aprovechar las oportunidades del Deportivo Cali ¿y qué tal el penalti que tuvo Vladimir Marín? sí remató fuertísimo pero no lo supo invocar usted vio la reacción de Leonel Álvarez cuando esa pelota no entra lo que pasa es que conociendo a Leonel se acuerdan que en un partido sacó a Caicedo porque Caicedo votó un penal ¿cierto? lo vio psicológicamente mal y lo saca yo no hubiera dejado de Leonel no dejó por a Marín Marín desde hace rato viene en una pelea cazada en el Deportivo Cali Marín jugó en el Cali es como una rabia si es una rabia entonces me parece que el jugador mejor dicho más ansioso y bloqueado mentalmente para cobrar un penal en ese partido era Marín y lo cobra Marín y lo volta pero ahí técnico también se lo deja que al final pudo haber sido la diferencia porque el partido terminó 2-1 no 1-1 ¿qué digo? 1-1 pero en el global 2-1 más el momento del penalti era que minuto 5 el segundo tiempo más o menos no se le complicaba todo al Cali donde hubiera hecho el segundo de Medellín se le complicaba todo al Cali todo ¿tiene algún dato más Camilo? lo triste de la jornada sigue la intolerancia y la imprudencia de los hinchas ya que lastimosamente después del partido se reportaron 2 muertos más de 70 heridos una vez terminó el partido en Cali en Cali un joven de 19 años murió en el barrio Siloé al parecer por un impacto de bala en el momento de la celebración asimismo en esta ciudad en la ciudad de Cali se presentaron 37 accidentes de tránsito además de 6 heridos por arma blanca y en Medellín Caracol Radio reportó 65 personas heridas como resultado de riñas entre hinchas y la policía de los 65 6 personas 7 perdón son personas miembros de la autoridad pública bueno la gente alocadísima en las dos ciudades en Medellín que fue donde se jugó el partido que perdió Medellín y la celebración o digamos los estragos de la celebración pudieron haberse trasladado de ciudad pero esa vez le tocó a Cali y lo que contaba Camilo no solamente pasó en Cali fíjese que en Tuluá hubo enfrentamientos de integrantes del Frente Radical Verde y Blanco Legión Tuluá versus integrantes de Barón Rojo Barón Rojo los hinchas de la América no tenían nada que hacer no tenían velas de entierro ni en categoría ni en partido que recordemos que América está en la B y salir a buscar a los que exclusivamente a los que ganaron porque yo vi los videos se enfrentaron en motocicletas a piedra a machete no tienen razón de ser la verdad no juguemos fútbol para que haya todos esos muertos todos esos heridos cada semestre antes al menos era cada año desde que el torneo es semestral no juguemos fútbol viejo no nos dio es decir el país se quedó atrás de las posibilidades que el fútbol ofrece Barcelona fue campeón un millón de personas lo recibieron en la ciudad un millón de personas cuando estaba mostrando las tres copas no averiguo a quien se murió a quien lo hirieron un millón y se sigue jugando en Argentina exactamente y fíjate lo que pasó en Medellín a pesar de que el Medellín perdió y que hubo disturbios a las afueras del partido echaron gases lacrimógenos bueno hubo un enfrentamiento pues o sea lo entiendo pero no lo comparto no se justifica que el equipo de uno haya perdido y me voy a desquitar con los demás pero fíjense que también pasó lo mismo en Medellín tengo familiares en las comunas de Medellín y me comentaban que habían salido los del sur que son hinchas del nacional en una caravana gigante de motos y con un ataúd hecho en Icopol a pasearlo por las calles de la ciudad de Medellín eso te lo contaron correcto esa es una información que me llega directamente desde Villahermosa Medellín al lado de Manrique Oriental algún saludo para Villahermosa para toda mi familia piedraita que está por allá pues que vive allá y es de allá a toda la doña Rosa Montes está allá mi madrecita está por allá doña Rosa Montes Gabriel Maracosta le manda un saludo cálido Gabriel Maracosta para usted gracias si ve madrecita bueno que más tenemos antes de pasar a otro tema que es Champions ¿te gusta la música tropical a usted? si claro me gusta la música tropical como no mi familia es de música tropical y entonces me acuerdo en esos viajes con mi padre en el carro era o música de los 60 y 70 80 o música tropical voy a poner a picar un temita de Armando Hernández me lo compartió una de las chicas de la barra puede ser Julián tuta Belalcáza por favor la applaudi la joven por quien yo sufro nació sin alma sin corazón y sigue lo mismo la joven por quien yo sufro nació sin alma sin corazón y sigue lo mismo la verdad es que yo la quiero mucho pero ha sido ingrata conmigo la verdad es que yo la quiero mucho pero ha sido ingrata conmigo voy a describir la en mi canto para el que no la conoce Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos Oh, sabroso Huele a aguñuelos y a natillas Puede ser, puede ser A mí la música tropical me encanta A mí también Para mí, sin exagerar, como escuchar Perlian Es lo que me alcanza a conmover en el corazón Personalmente, y quiero Enviar un saludo a Sofía Díaz Que fue la que me rotó este temita Y bueno, yo te dije que lo vamos a poner Y lo pusimos, Champions League Campeón, Barcelona Campeón indiscutido, diría yo No puedo decir que dio cátedra Porque el Juventus es un equipo muy hidalgo Un equipo bien parado Un bufón impresionante Pero el talento es talento Yo creo que Barcelona debe ser el equipo De mayor nivel técnico en el mundo, diría yo Y la verdad Ganó con justeza La final Y lo que me interesa hablar es del camino de Barcelona Que les doy este dato, no sé Si esto ocurrió antes en la historia de la Champions League Le ganó solo a campeones de la liga Empezando por los del grupo A Poel Ajax de Holanda Y PSG Lo que pasa es que el Barcelona juega como quiere Juega como quiere y cuando quiere Por no decir cuando le da la gana Y como le da la gana La sensación que me dio en la final En la final Es que cuando Barcelona Quiso apretar Y quiso ajustar Marcó la diferencia Siempre lo hizo Cuando ablandó Cuando se refugió un poquito Le dio ese aire a la Juventus Y entonces parecía como un partido parejo Pero si la Si el Juventus vuelve y le empata al Barcelona A los dos o tres minutos Volvía y le marcaba al Barcelona O sea que estaba sujeto a la voluntad del Barcelona Sí, a mí me parece que sí Que estaba Que apretaba cuando quería Y es un equipo que juega cuando le da la gana Si el Bayern Lo hubiera jugado con Robben Con River También le ganaba También le ganaba También le ganaba Era un presente diferente Sí, porque es que Acuérdense que hace dos años El Bayern le metió una paliza al Barcelona Sí, este es cero global Eso Esta vez Con todo y los muñecos que le hizo falta Al Bayern de Guardiola También le hubiera ganado Esa trilogía arriba Es impresionante Es que era lo que le faltaba complementar Al Barcelona ¿Va a debatir el récord del Real Madrid? Venga le doy el dato 122 Camilito No me le quite el último a Neymar Impresionante 59 goles de Messi 38 de Neymar Y 25 de Suárez Que me parece un muy buen número Teniendo en cuenta que él entró desde octubre Y obviamente pues recién a A entrar a la intensidad de lo que es jugar el fútbol de primer nivel 122 goles entre 3 jugadores Casi que un promedio de 41 por cada uno Y es que ajustó en el arco A ver El Barcelona tenía que ajustar en algunas partes Primero ajustó en el arco ¿No? Con la llegada de Ter Stegen Y de Bravo Pero Bravo jugó más la liga No, Bravo solo jugó liga Exactamente Ter Stegen jugó la Copa del Rey y la Champions Siendo su 23 ese muchacho ¿No? Sí Muy joven 22 años Bueno Ajustó un poco Pensando ya en la salida de Xavi ¿No? Con el Croata Y después ajustó arriba donde tenía que ajustar La llegada de Luis Suárez Dicen que estos equipos como el Real Madrid O como el Barcelona Tienen como un manual de convivencia O sea Los revoltosos no van a estos equipos Había esa idea Y resulta que el Barcelona se lleva al Uruguayo Y el Uruguayo la rompe porque siempre la rompió donde estuvo Porque es un suramericano europeizado O sea, tiene esa combinación de las dos cosas Tiene el profesionalismo del europeo El físico del europeo La agarra Y tiene la astucia La malicia La magia La malicia La técnica del jugador suramericano Yo diría hoy por hoy Que el delantero más completo Hoy por hoy Sacando un poquito a Ronaldo y a Messi Pues que creo uno que están arriba Creo, ¿no? Yo creo que está Es el 9 Sí Es el Luis Suárez No cabe ninguna duda Si yo le pregunto ¿Cuál sería el tercer mejor jugador del mundo? Detrás de estos dos ¿Podría ser Suárez? O tampoco No sé Como delantero, sí No sé Como delantero, sí Perfecto Como delantero, sí Pero como jugador, no sé Hay otras fichas que pueden estar Sigo dándoles datos Después de pasar la ronda de grupos Enfrente al Manchester City Lo atendió en las dos ciudades Lo atendió en Manchester En el puerto Lo atendió en Barcelona Viene cuartos PSG otra vez diría No, Barcelona Bueno, esa vez David Luiz No sé qué le pasó 3 a 1 el resultado en París PSG venía de sacar al Chelsea Nada más y nada menos Pero lo que decíamos con Reina Con Queen ¿Qué le pasó a mi hijo, eh? Lo que decíamos Ya el sistema de juego El sorteo Lo obligó otra vez a jugar con el Barcelona Y decía Que debería quitarse los rivales Contra los que hay que jugar Porque hay que padecerlo Al Barcelona Le pudo ganar Es cierto En ronda de grupos Pero acá se quedó atrás Perdió 1-3 en París Y luego perdió 2-0 en Barcelona Luego le toca Las semifinales Con el Bayern Múnich La verdad Yo pensaba Más allá de los jugadores Que le faltaban Que iba a dar un poquito más el Bayern 3-0 Lo gana en Barcelona Y luego ya va Sinceramente Más relajado Lo perdió 2-3 Pero Si quería meter la intensidad Porque el Barcelona se gradúa ¿No? Se gradúa Porque dice Bueno, falta esto Falta esto Y va de a poco Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que es así Y en la final El campeón italiano La Juventus 3-1 Que fue el marcador final Ya el último gol Una ñapa Digamos Al resultado Un minuto 97 Jugadísimo La Juve Buffon había hecho Un cobro De un tiro libre Casi de la mitad del arco Los coge Retroceso Y bueno Neymar es un crack 3-1 Campeones Quinta Champions Que gana el Barcelona Le doy un dato En los últimos 10 años En los últimos 10 Champions 4 títulos han sido El Barcelona Y de los otros 6 Llegó a 4 A semifinales La verdad Impresionante Es que el Barcelona No es solamente Suárez Neymar y Messi El trabajo de Busquets Es sensacional Busquets Para mí El mejor 5 del mundo Bueno Yo lo asimilé un poco Con lo que pasó Con el Cali Con Andrés Pérez Un equipo Que mantiene En función de ataque Necesita Un volante Con un equilibrio Perfecto Y eso lo hizo Andrés Pérez Con el Cali Y lo hace Busquets Con el Barcelona Es un abrazo Lo que pasa es que Todo el mundo ve Quien hace los goles O los pase gol Pero Pero si se pagaran El fútbol más Por quien más recupera Y quien más de equilibrio El más valioso Sería Busquets Y en Colombia Hoy sería Andrés Pérez Pero hoy en el Cali Resaltan A Preciado A André Felipe Ro A otros jugadores Y en el Barcelona A los Suárez A los Neymar Pero tienen jugadores Atrás que les hacen Un respaldo sensacional Goleador nariñense En el Cali Goleadores nariñenses En el Cali Porque uno es de barbacoas Y el otro es Tumateño Un dato interesante Que quisiera que me corroboren Yo escuché Que de 45 goles Que marcó el Deportivo Cali 43 fueron hechos Por canteranos ¿Qué tan verdad real Será ese dato? Puede ser Claro que sí Es sorprendente Porque los canteranos Son hartos Sí Son la mayoría del equipo A ver ¿Quién no es canterano? El arquero Nasuti No es canterano Ezequiel Hernández No es El arquero Pues no es canterano No es canterano Mendieta Que lo trajeron Como refuerzo Roa es canterano ¿Qué pasa con Roa? André Felipe Roa Es de Sabana Larga Atlántico Y lo llevan al Cali Después de un torneo juvenil En Atlántico Al muchacho Después de jugar En las divisiones inferiores Del Cali Lo prestan a Unión Autónoma Y asciende con Unión Autónoma Pero es del Cali Es de la cantera del Cali Y después llega el Cali Y se lo trae Pero es una muestra Que los procesos Dan resultado Los procesos dan resultado Y los jugadores jóvenes Con experiencia Dan resultados O sea No es coger a un jugador joven Y tirarlo al ruedo Como hicieron acá Con los nuestros No Es darle la oportunidad De salir y fogearse Eso hace el Cali Este muchacho Preciado Fue prestado a Jaguares En la B Y fue goleador en Jaguares Roa Fue prestado a Unión Autónoma Y ascendió Y cuando llegan al Cali Llegan ya maduros Llegan ya con una experiencia Mientras que aquí en Pasto No los prestan Que pobrecito el niño Que pobrecito el niño Que pobrecito el muchacho Que qué lo vamos a prestar O es por falta de eficacia De los directivos O de la gerencia O de quien sea De conseguirles clubes A estos muchachos Para poder se cogear Entonces lo del Cali Es verdad La mayoría de los goles Fueron de los canteranos Es totalmente cierto Debo decirle a toda la gente Que puedes escribirnos A nuestro sitio Nuestra página en Facebook Radio Barrista Tricolor En un ratito se viene La sección La voz del aguante Y voy a leer Todos sus mensajes Para terminar la nota De la Champions League Se dice que El estandarte principal Y obviamente Es Lionel Messi Porque es un nivel Muy superlativo Permanente Yo no vi en ningún jugador Esa permanencia en la elite Pero no hay que dejar atrás A Xavi Y a Iniesta Me refiero a todo este proceso No me refiero solo a la última campaña Que lo han respaldado siempre Y que son jugadores Que él respeta muchísimo Tanto así Que cuando Estaba haciendo la premiación En el Camp Nou Cuando ya habían regresado De Múnich Estaba hablando Cada jugador Y después de Xavi Venía Messi Y Xavi lo despide así Para darle el micrófono A él Messi Messi Y la gente Empieza a corearlo Y cuando recibe el micrófono Xavi Y Neymar Son los primeros A empezar a hacer la reverencia Y todo el público En general La verdad Una locura Barcelona El equipo de la década Sin duda alguna Si me pregunta a mí Es el próximo campeón De la Champions Sin ver Cómo se van a armar Los demás equipos Y creo que sería el único En capacidad de repetirla Que en el nuevo formato Nadie la ha repetido Tal vez el seguidor De qué equipo del mundo Del pasto A morir Internacionalmente Internacionalmente Siento simpatía Por River Plate Y por el Barcelona Ya Se nota un poquito Que El Deportivo Pasto Y el Barcelona Me encanta el juego De Barcelona Es sorprendente La conectividad Entre los jugadores Julián Creo que coincidimos Con Gabriel Deportivo Pasto River Plate Y bueno Desde Europa Del mismo continente Me gusta el buen fútbol Y creo que Eso lo hace el Barcelona Lo hace el Barcelona Viene dando dos caras Casi con los mismos jugadores Una cosa mostrada Con Guardiola Ese toque-toque A veces hasta aburridor Que uno decía Bueno ya De tocar eso Y van para arriba Pero y todo Les dio muchos resultados Y ganaron todo Y ahora un poco más vertical Un juego más ofensivo Y siguen ganando todo Y Barcelona jugando Pues primera vez en la vida Que lo veo Al contraataque también Porque el válido en el fútbol Claro Cómo no Solo para tener en cuenta esto Equipos que medianamente Hicieron campañas parecidas Real Madrid Cuando empezó recién La Champions League Ganó cinco seguidas En otro tipo de formato Y lo que hizo el Liverpool Entre el 77 y el 84 Que logró conseguir Cuatro Champions Y si hay algo de música Mi amigo Tutabel Alcázar Si puede ser Ponen un poquito de ska Tal vez hay por allí Dale Todos los días Veniendo en esa esquina Tomando portería Para sentirte bien Las alegrías Que alguna vez tuviste Se fueron por el caño Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te bloquea la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso Por eso yo Te quiero dar Algo de corazón Y te mozco Verde acá Hasta que el mundo se abran El gol El orgasmo del fútbol Como el orgasmo El gol Es cada vez menos frecuente En la vida moderna Y aquí sí que lo padecimos Eso, ¿no? En esta temporada Abstinencia ¿Cuántos goles hicimos? 9, 11 Creo que 9 goles 9, 9 goles Fueron 4 de Ramírez Fueron 4 de Jonathan Gómez Y fueron 2 más Que marca donde a un gol Creo que Brayma hiciste un gol Sí, más silla Y uno más Sí, fueron 11 Fueron 11 en total 5 jugadores de paso Hicieron goles Vamos a la voz del aguante A ver qué nos dice la gente Ya viene la voz del aguante Que se escucha en todas partes Nuestra pared está en el clan Ya viene la voz Ya viene la voz del aguante Que la grada es pesante Y te vamos a escuchar Ya viene la voz del aguante Que nos escribe la gente Que escucha de lunes a lunes Radio Barrista Tricolor Que pasa en Pasto Whatsapp Pasto Camilito Escribe Saludos Mesa de Trabajo Excelente invitado Juan Felipe Gil Siempre lo veo en su programa De semana Que contribuye con su profesionalismo Análisis y la verdad Sin ser manipulado Lo felicito por llegar Con su periodismo deportivo Oportuno Asimismo nos saluda Gabriela Muñoz Un lunes sin escucharlos Es un día incompleto Un saludo Un saludo a toda la mesa de trabajo A Juan Felipe Gil A Lenchada Tricolor Felicitaciones Excelente trabajo Fútbol Por la paz y la vida Déjame enviar un saludo A Gabriela Muñoz Fiel seguidora del programa Gracias Gabriela Por el mensaje Hay pendiente Un saludo a Gabriela Nuestro compañero Diego Toro Escribe Excelente capítulo Conectados todos los lunes Con Radio Barrista Tricolor En la 101.1 FM Estéreo De la Radio Universidad de Nariño También nos escribe Emanuela Oviedo Pigueroa Quien dice No No mienten mis hermanos Radio Barrista Tricolor La radio Con más gente Bendiciones para toda la mesa de trabajo Con más aguante Con más aguante Pero no me le cambie el género Manuel Oviedo Figueroa El viejo junior Que siempre está pendiente Ahora desde la Esmeralda Desde ya nos están escuchando Ya trasladaron su internet Y sus Xbox Esos son los saludos Que vienen de nuestra gente Juan Felipe Chévere Qué bueno Yo ahorita le preguntaba Julián Sobre el tema De la conformación De ustedes Y todo eso Cómo nos falta A nosotros Desde los medios Conocer más De la interna De las barras Conocer un poquito más Del sentido De ustedes como barras Y cómo viven Y cómo sienten Las barras del equipo A veces somos Actores lejanos De lo que pasa Y simplemente nos limitamos A decir Pasó esto Sucedió esto O hubo esto Pero a veces No nos centramos En lo positivo En lo bueno En lo que hacen Y esa es una culpa Que tenemos que hacer Nosotros como medios De comunicación Y ustedes Con esto Lo que están haciendo Es acercándonos Y ojalá No sea yo el único Invitado de la prensa Y no que sean varios Para poder sensibilizarnos Más De ustedes Estar más cerca A la entraña De ustedes como barra Les cuento Han venido varios Y por suerte Todos han tenido Muy buenas impresiones Yo creo que Puede ser el octavo periodista Que viene el programa Aproximadamente Puede ser De varias estaciones radiales Eso me permite Enviarle un saludo A mi amigo Andrés López Peroné Que yo me lo imagino Haciendo fuerza Así en la final De la Champions Porque tenía una apuesta Conmigo Una polla Era el resultado Los dos Dijeron Elijo 1-1 Gana Barcelona Por penalti Yo le dije 2-1 Hasta la 96-50 Hasta la 96-50 Ese esfuerzo era mío Pero yo le iba a ir Apretando Que llegó Neymar Y bueno Bien por el 3-1 Un saludo Andrés López Un buen amigo Correcto Y también un saludo Muy especial A Harold Fernando Tapia Que hace parte también Del medio Y que es muy allegado A Radio Barrista Tricolor Me quitó Las palabras de la boca Un saludo para Harold Con él trabajé Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Espectacular Un gran señor Y ambicioso Él tiene ganas De hacer una radio diferente Sí Eso es chévere Un saludo más Para María José Huertas Que nos iba a estar Escuchando esta noche Se me parece mucho Alguien esa chica María José Huerta Alguien con No sé Que pudo haber sido especial Vamos a la última sección Que se llama Pueblo Futbolero Pueblo Futbolero Las noticias Y la acción social Del barrismo De suerte De suerte De suerte De suerte De suerte Bueno, el programa de la emisión de hoy, lunes 8 de junio, pues va llegando a su final Son aproximadamente las 8 y 46 de la noche Y hemos entrado a la sección de las noticias de las barras a nivel nacional e internacional Pues como quedó de la sección anterior el tema de la Champions Pues voy a hablarles un poco de lo que pasó y ahí sí les pido la colaboración a ustedes Para que ustedes que estuvieron muy pegados y conectados con el partido el día sábado Me cuente qué fue lo que había sucedido en la previa cuando se cantó el himno de España ¿Qué pasó con los hinchas de Barcelona? ¿Tuvieron algún conocimiento? Lo protestaron Sí, lo protestaron porque ellos hacen parte de un lugar, digamos, que quiso independizarse Quiere independizarse No ha podido todavía, pero lo quiere hacer De hecho, pues ellos ya manejan otro himno, otro idioma incluso Entonces al sonar el himno de España obviamente lo rechiflaron Vizca el Barça, Vizca Cataluña, Vizca Radio Barrista Tricolor Pues fíjense que el pasado sábado no fue la primera vez que se pitó, se chifló, se rechifló el himno de España en el campo del Barcelona Eso ya había sucedido una vez en el 14 de junio de 1925 En donde se disputó con el Les Corts, sede del FC Barcelona, un partido entre el Barça y el CD Júpiter en homenaje a Orfeo Catalá En esa oportunidad hicieron lo mismo, lo que hicieron el sábado, los hinchas catalanes a rechiflar el himno español Y el gobernador civil de Barcelona, Joaquín Milán, en su época Informó del suceso al presidente, al dictador Miguel Primo de Rivera Quien decidió cerrar la sede blaugrana seis meses por el desafecto al patriotismo de los catalanes Recordemos que esta era una época muy difícil para España Estaba dictadura tras dictadura Y como se mencionaba, pues los catalanes han intentado ser separatistas de la España hace muchísimo tiempo La dictadura de Primo Rivera fue dura en Cataluña Reconoce el historiador Julián Casanova El conflicto se vio más agitado todavía cuando el gobierno republicano desarrolló la constitución en 1931 Y aprobó democráticamente el Estatuto Catalán en septiembre de 1932 Un siglo después, o casi 80, 90 años después del cierre de Le Corz La agitación de las banderas entre los políticos de Barcelona y Madrid siguen vigentes Si el gobierno de Primo de Rivera llamaba en 1925 a tomar medidas Ante un acto de inefable desafección a la padre El ministerio de la presidencia del gobierno de Mariano Rajoy Publicó una nota el fin de semana que decía El proceder a la denuncia de actuaciones inconvenientes Ante la falta de respeto a todos los españoles Entonces lo que vemos es que el fútbol, más allá de mover la pelota También tiene sus intereses políticos Identidades, territorios Incluso recuerden ustedes que en el pasado mundial Creo que fue un problema con el tema de Corea del Sur Jugaba la del norte y pusieron la bandera de Corea del Sur Y eso se formó también un conflicto, un problema del grande Y fusilaron de los jugadores de Corea del Norte Entonces, bueno, el tema social pesa Fíjese que estábamos hablando de Europa, pero en Latinoamérica pasa algo similar Fíjese que los de Colo Colo anularon la distinción de Pinochet como presidente honorario Y eso es una posición política de los hinchas y amantes del fútbol La asamblea de socios del Colo Colo Ratifica que Augusto Pinochet ya no es más en la historia del club Y declara ilegítima su condición de presidente o socio honorario Otorgado en la dictadura En un momento de intervención estatal del club Y sin aprobación de sus socios en la década de los 80 La distinción fue otorgada en un contexto de intervención del club Y sin aprobación de sus socios, como ya se lo había mencionado Ellos sacaron un comunicado de prensa En donde dicen que cientos de socios del club social y deportivo Colo Colo Asistieron a la Asamblea General Realizada en el Estadio Monumental Convocada por el directorio de la institución para tratar diversos temas Entre ellos, la solicitud de eliminar la categoría de presidente honorario del club Que estaba en manos de Augusto Pinochet Claro, porque ellos sienten, disculpa Julián Ellos sienten que con eso se mancha la historia del Colo Colo Tuvimos la suerte de estar allá, acuérdense, en el triunfo de Pasto 2-0 frente al Colo Colo Y conocer un poquitico más la historia de ellos ¿Estuvo en Santiago? Sí, ya estuvimos en el Estadio Monumental de Santiago Acompañando al equipo Con esos dos goles de Julián Lalinde, ¿se acuerdan? Bueno, ellos son el equipo del pueblo Los de billete y los de platita son los de la U Los de la Católica y los de la U Los de la U de Chile Pero los del pueblo, 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 pueblo Son los del indio Colo Colo Y afuera en su estatua, afuera del estadio Una estatua del indio Colo Colo Además Pinochet fue juzgado y condenado O sea, que ha lugar a todo lo que... Más que justificada, ¿no? La situación de los asociados del Colo Colo Para terminar, el pueblo futbolero Tenemos una comunicación de Barón Rojo Barón Rojo es la hinchada de la América de Cali Que tiene, bueno, filiales en todo el país Pero la fuerte está en Cali Y hace ocho días En la primera B Bueno, en todo el movimiento de barras Ustedes saben, muchachos, que Las barras van a ver a sus equipos independientemente Si tienen plata, si tienen hambre Se transportan en mula Bueno, en lo que fuera Pues Barón Rojo Sur La que es de América de Cali La principal Mencionó que hay otro diablo muerto Por los jóvenes que están muleando Acompañando a ese equipo Y dice que no lo van a tolerar más Y que ellos no se hacen responsables Por la suerte que puedan correr estos muchachos Tratando de apoyar a su equipo Ellos realmente lo que dicen Es que ellos son una barra organizada Y en ese orden de ideas Pues que los jóvenes, los muchachos Los integrantes de la barra Tienen que ir como barra organizada Dentro de los tours Y los viajes que se disponen para tal fin Que no se van a ser responsables Sobre cualquier situación Y eso, el otro lado Pues también aquí a Pasto Que son prácticas que son generalizadas A nivel nacional Y en Pasto le están copiando mucho eso De que juega el Pasto en Medellín Que juega el Pasto en Bogotá Que juega el Pasto en Neiva Sobre todo En el Toro más grande Se van un gran Número de integrantes Muleando Menos mal No han habido muertos Ni hay hechos que lamentar En la región Pero son espejos Y por lo tanto Hay que hacerle caso a eso Sobre ese tema Hace poco Hablaba con un padre de familia Y me decía Mire, yo estoy tan preocupado Que quiero que mi hijo estudie Y resulta que el vergajo Disculpenme la expresión No quiere estudiar Porque le gusta El tema de ir muleando Para uno llegar A Medellín A Bogotá En Mule Y echando dedo mínimo Se le van dos días Dos días Llegar Exactamente Dos días Viniendo O sea que usted ha perdido O no ha perdido Pero ha gastado cuatro días En el tema de ir a acompañar A su equipo No, acompañar al equipo Está bien Pero como ustedes lo dicen De manera organizada Esto trae también socialmente Sus complicaciones El padre de familia Está muy asustado Porque su hijo No quiere estudiar Porque la mitad de la semana Se la va Se la gasta viajando Acompañando al equipo Bueno, yo quiero Aprovechar esta sección De Pueblo Futbolero Para enviar Un saludo especial A unas personas De la barra Personas serias Firmes Que nos acompañaron A nosotros En una reunión Que tuvimos el sábado Con otras barras De la ciudad de Pasco En un proceso Que estamos intentando Adelantar A Karen Sofía Al amigo Randy A Cristian Martínez A Daniela Delgado Esteban Navarro Que entró un ratito Y se perdió Y yo quiero enviarles Un saludo a ellos Me gusta así la gente A mí Firme Sólida Seria Porque es gente Con la que uno Puede realmente Construir algo Y Que sea de un hogar Que tenerse Sí La verdad Del resto Una decepción absoluta Muy cómodos estamos Pero bueno A ellos Yo les dije Que los iba a saludar Estuvieron juiciositos ahí Y la verdad El evento El sábado Me encantó Sí Me encantó Yo creo Por primera vez Sentí un verdadero avance En lo que se quiere hacer Unas dinámicas Estaba el amigo Andrés Peroné Que la verdad Yo le dije Yo le dije así Vos sos importantísimo En esto Tú tienes que estar allí Yo le dije Por favor Acompañanos Acompañanos Y él está muy pendiente De este proceso Y Y la verdad El resultado Creo yo Que es positivo Inclusive también Con las instituciones Que habíamos llegado nosotros Con una predisposición Inicial Natural Por las cosas Que habían sucedido en semana Más que todo Que se estaban solicitando Claridad en las cosas Sí Como habla usted Piedrita Directo Como hablo yo Frontal Y todo Quedó bien Todo quedó bien Siento que con las instituciones Hubo un acercamiento Muy positivo Yo hablé personalmente Con la de Oficina de Juventud Después de la reunión Hablé con la de Cambio Cultural A la que damos todo Todo limpiecito Como para seguir Para la reunión del martes Programada A las seis y media de la tarde Para las barras que asisten Me llamó la atención Que las otras filiales de Pasto Seguían en su trabajo Llegaron Muchas personas Grupos de diez Nueve personas por barra Las pesadas de cada barra Por decirlo de alguna manera Pero serio Se ve que hay trabajo Se ve que hay avance Y ojalá no nos coja ventaja Y que los representantes Pues están trabajando duro Y sobre todo Que le copien a los representantes Y que es algo positivo Y que se mira Que esas barras Están organizadas Sí, se mira Pero se mira Que la gente respalda Que todo es eso Porque representantes Líderes Como los quieran llamar Van a ver Pero si no hay respaldo De la gente Es muy complicado Si la gente se te recuesta Para que solo sean dos Es difícil la verdad Entonces Que no nos cojan ventaja Las otras barras Si no nos vamos a quedar Siendo una barrita De Facebook Que en Facebook Si somos los más grandes Los más bullosos No sé qué Yo creo que en el trabajo Y donde se tiene que ver También quienes somos Así que a estos chicos Que nombré Yo les mando un saludo especial Ok Un saludo a todos Nuestros seguidores En Facebook Pueden escribirnos No solamente en el día de emisión Sino que en el transcurso De la semana Pueden enviarnos Sus preguntas Inquietudes Algo que encontrar Una noticia espectacular Sobre las barras A nivel nacional O una noticia Sobre un equipo internacional Vuelve la pregunta De la semana Que ya la vamos a colgar mañana Vamos a retomar Esa idea Para que haya más interacción Con nuestros seguidores Me propongo que sea De Copa América La pregunta de la semana Me parece Que es contextualizada Arranca el jueves Sí, arranca el jueves Sí, Chile cogiendo ventaja O jugando un día antes ¿No? Local, local Sí Que ese día La verdad Te da un plus Sinceramente Un campeonato Que se juega Con ese vértigo Te da Es candidato O no es candidato Colombia En serio En serio No, pero Felipe No, no, no No, no Sabe que me preocupa El nivel físico De alguna de nuestras Fichas claves Eso me preocupa Pero lógico Hay que meterlo en la baraja Para decir Ya es el campeón Así de una Como me pregunté ¿Candidato de Chile y Argentina? Sí ¿Candidato de Chile y Argentina? Sí Incluso por encima de Brasil Sí Chile y Argentina Por encima de Brasil Sin duda ¿Ustedes preguntan ¿Chile o Argentina? Sí Colombia Lo pienso cinco veces Y le digo Puede ser Hicieron ese juego Los periodistas De un programa de ESPN Y todos Colombia era tercera Chile y Argentina Era sin duda Pues Chile Primero que es local Y tiene todos sus jugadores Los tiene No tienen lesionados A diferencia del mundial Bueno Esa va a ser La pregunta de la semana Habíamos rifado Dos combos Donde el amigo Mayron Hay dos ganadores Iván Quijano Y el amigo Manuel Oviedo Voy a ver Voy a ver si lo reparten El combo Entre los dos Les voy a preguntar A ellos Uno y uno O si se lo rifan Entre los dos Para que uno Sea el que pueda Llevar a su novia Por ejemplo Tenemos pendiente La entrega del premio De los cuatro radios No volvieron a subir Las fotos En cualquier estado Del país O de la ciudad Acompañando Al deportivo Pasto Hay como 65 70 personas Que lo hicieron Lo vamos a rifar La siguiente semana Y tenemos pendiente También el concurso Del mural Que queríamos hacer Que desde la banda Tricolor Se ponían las pinturas Lo que sea necesario Para hacer un mural En algún barrio De Pasto Sobre el deportivo Naturalmente Pero le recordamos A los que quieran Participar De este último concurso Que tienen que colgar Su diseño Su boceto Es en la página De Facebook Radio Barrista Tricolor Que es donde se contabilizar Y entrarán a participar Camilito Mera Muchísimas gracias Por acompañarnos Le gustó estar acá Nuevamente Si como siempre Muy agradecido Con ustedes Por invitarme Y muy feliz De compartir Toda la actualidad deportiva Con todos los hinchas Tricolor Y con todos los oyentes Que siempre están Constantemente Pendientes De la emisión De todos los lunes A estas horas Y que vacaciones Se le vienen a usted Pobrecito Mi primo Si es más Me permito Enviar un saludo Muy especial Para toda mi familia Que le agradezco Por esas vacaciones Que me van a brindar Y no Un abrazo enorme Para mi papá Que estuvo por acá ¿Puede creerlo? Si Un abrazo enorme Para mi papá Que estuvo por acá Melo Melo Como se debía Juan Felipe Gracias por venir Que envidia Gracias Gabriel por la invitación También lo creaba muy bien En República Dominicana Llevará bronceador Excelente Excelente A Julián también Gracias A Julián en el máster También muchas gracias La verdad Así es Así es Es su remoquete Es Bueno La verdad Muy contento Se me pasó rápido Qué chévere Poder explorar un poquito más Del mundo barra Que la verdad Nosotros nos hemos alejado Y encantado de conocerlo Un saludo a todos los oyentes Y vamos un día a la barra Así como usted Ya creo expuesta la invitación Perfectamente Vale Bueno y aquí mostramos La otra cara del barrismo Que es lo más importante Bueno yo quiero enviarles Un saludo muy especial Me voy a encargar De los que escuchan Vía streaming A los que se conectan Con nosotros Vía dispositivos móviles Vía computador Los que utilizan Nuestra página De la radio Universidad de Nariño Todos conectados Un saludo muy especial A todos ustedes Y naturalmente A los que nos siguen Por la 101.1 Mi nombre es Julián Piedra Y Tamonte Nos oímos dentro de Ocho días A la misma hora 7 y 30 de la noche Y yo le digo a los demás Que es solo sacar el celular Poner radio Poner FM Y 101.1 Y ahí nos sintonizas Una cosa importante Se nos pasó Fue la fiesta Bueno la fiesta No Radio Universidad de Nariño Cumplió 21 años Y en un programa especial El día ¿Qué día fue? Jueves Jueves En Toro Bajo Estuvimos allí también Participando Ese día en el programa La verdad Felicitaciones para ellos Se nota Que hacen muy bien Su trabajo Un saludo especial A Adrián Figuero A Adrián Rock Figuero A él ¿No? Le gustará el rock El muchacho Para Arbella Enríquez Y para Lady Guerrero Tutabel Alcázar Muchísimas gracias Brother Como siempre Usted un crack Cada vez la rompe más Mi nombre es Gabriel Meracosta Un placer Es hacer radio Para todos ustedes Nos escuchamos Dentro de ocho días Chao Pasto Chao Colombia López Un saludo Yo soy La música La música Independiente Enrique Muchas canciones en la vida podemos cantar Y de muchos temas hablar Hay cosas mejores en la vida que criticar Y eso es lo que vale, lo que vale es el acto Pero no lo hagas en mano Es mejor evitar la culpa y el pecado A la hora de hacer valer tus derechos en el voto O en cualquier lugar Piensa bien lo que harás, piensa bien lo que harás No se puede confiar en un sector tan peligroso Muchas patrañas que sin ventanamiento en robo A un infelices ahí van Pero no saben lo que siente mi gente Cuando los ven actuar y nada solucionar Soy del pueblo y tengo el poder Tanto como tú, cuestión de actitud Libera tu espíritu Tú más que nadie sabes que a ningún lugar Vamos a llegar, vamos a llegar Radio Universidad de Nariño Radio Universidad de Nariño Radio Universidad de Nariño Ya no se puede confiar en un sector tan peligroso Muchas patrañas que se inventan, mienten, roban y felices ahí van Pero no saben lo que siente mi gente cuando los ven actuar y nada solucionar Soy del pueblo y tengo el poder tanto como yo Pues con mi actitud libera tu espíritu Más que nadie sabes que a ningún lugar vamos a llegar, vamos a llegar Si te gustó el contenido de este programa futbolero No olvides seguirnos este y todos los lunes a partir de las 7 y 30 de la noche Por la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño Radio Barrista Tricolor 90 minutos de aguante 90 minutos de radio Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores